Te preguntaba, hablaban de los aviones, sé que hubo un episodio particular en un viaje a Cerdeña, no sé si estaba Bauti o... Con Esteban. Con Esteban. Ah, sí, porque Esteban nunca había viajado viaje largo, ¿te acordás viejo? Sí. Y estábamos plena época de colores, qué sé yo, estábamos con buena ganancia, y nos hicimos un viaje divino, Cerdeña, New York, hicimos Italia, Estados Unidos, bueno. Entonces, en el avión, yo me dormía y le apoyaba la cabeza en el hombro y Esteban de acá. Y me despertaba, se mueve. Digo, bueno, gordo, está todo bien, porque a mí el avión es como nada, me encanta, me da miedo, lo disfruto. Así que se pasó toda la noche despertándome y diciéndome, se mueve, se mueve. Y yo dormía y era muy gracioso el hombrito. Estaba nervioso. Me hacían la cabecita.